Desde el comienzo de la preparación de los elefantes rumbo a la serie 63, conociendo de antemano la ausencia de algunos peloteros que a la ofensiva habían marcado pautas en la novena de los elefantes, como Pablo Quesada, Yusniel Ibáñez, Richel López y Juan Miguel Soriano, y con el retorno de Hermes González a la novena de los elefantes y el trabajo tan serio que se ha hecho en la provincia para mejorar el picheo con la presencia de los especialistas Julio Romero y Gervasio Miguel. Se presagiaba que el área más fuerte del equipo en la serie 63 sería el picheo. En el enfrentamiento ante los guayos en el debut de los elefantes, el picheo espirituano mantuvo al equipo sin anotar carreras durante 14 episodios, hasta que lograron en el segundo desafío efectuado el domingo pisar el home play cuatro veces y terminar el enfrentamiento en 18 episodios con 14 imperables y solo un error. Sin embargo, el año anterior, entre gallos y elefantes, con las llamadas figuras claves de la ofensiva cienfoguera en cinco desafíos, solo conectaron 34 imparables y se poncharon 28 veces. Ahora, sin la incorporación en la alineación regular de Emilio Pérez o el Cúcura, como se conoce popularmente, por accidente doméstico, los muchachos en el último desafío comenzaron a levantar. Sin embargo, el picheo sureño toleró 21 imparables con 11 carreras. De los tiradores sureños que actuaron frente a los guayos, el que mejor lo hizo fue Raycord Suárez, quien caminó siete episodios sin grandes complicaciones. A partir de este martes, los elefantes se las verán en el Palacio de los Cocorilos, que han sido dominantes sobre los paquidemos durante la última década. De seguro, no será un enfrentamiento nada fácil para los tiradores de la perla del sur, pues los yumurinos vienen de ser muy superiores a los de Mayabeque, incluso que no creyeron ni en las principales cartas de triunfo del picheo de Mayabeque. Así se presentan las cosas para los paquidemos en la segunda subserie de la joven serie para después de vuelta a casa, debutar ante los leones de la capital a partir del martes de la próxima semana. Deportivas Primitivo González, el norte y sur.